¿Cómo ha pasado 40 años de mi vida profesional a explorar los fondos oceánicos profundos y estudiar más precisamente su actividad volcánica? Después de 40 años de estudios con muchos equipos internacionales, se ve que hay una actividad volcánica muy importante en los fondos oceánicos y se puede decir que hay más volcanes activos debajo del mar que en la tierra firme. Y entonces tuve la suerte de participar en los primeros buceos con pequeños submarinos en el fondo del Océano Pacífico y después Atlántico, donde descubrimos no solo una actividad volcánica muy importante, pero también una actividad hidrotermal fascinante. Muy espectacular, bajo la forma de chimeneas, especies de chimeneas que disculpen unos fluidos muy calientes, negros, y por eso se han llamado black smokers en inglés, en español creo que dicen formadoras negras. Sí que voy a enseñar dos aspectos. El aspecto actual, la actividad actual del organismo submarino a gran profundidad a lo largo de la gran dosada océanica mundial que atraviesa todos los océanos, y después la actividad fósil que descubrimos aquí en el País Vasco en formaciones sedimentarias que datan del Cretácico, o sea, de más o menos 100 millones de años. Y si me da tiempo, daremos una vueltita por el Golfo de Oman, donde se pueden observar también torsales oceánicas fósiles en pleno desierto con un volcán smog espectacular también. Esta zona la he estudiado con mis doctorantes durante varios años, y ya está. Eso es el tema. Gracias.